Este fin de semana presentaron oficialmente la playera y la medalla conmemorativa con motivo a la sexta carrera tética Ocotlán 2014. Hasta el momento se tienen confirmados 200 corredores locales y nacionales, entre ellos las hermanas Karina y Cate García Barrios seleccionadas nacionales. Esta carrera se realizará el próximo domingo 9 de noviembre en punto de las 2 de la tarde. En la rama femenil se correrán 5 kilómetros y en la carrera nacional el premio en la categoría libre es de 10 mil pesos y en total el monto a repartir será de 65 mil pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.